Con la finalidad de impulsar la industria, mejorar la economía de la ciudad y generar más oportunidades de empleo y desarrollo, el municipio de Escobedo lanzó el proyecto Distrito Industrial. El Distrito Industrial es la microzonificación de un polígono aquí en Escobedo que comprende 3.000 hectáreas, sus límites son el municipio de Apodaca, el municipio de García y el municipio del Carmen y Salinas hacia el norte y la zona centro de Escobedo. Pretendemos en este distrito ordenar el crecimiento urbano de Escobedo con la finalidad de potenciar su vocación logística e industrial y que los inversionistas tengan certeza de que los usos de suelo se van a respetar. El Edil comentó que Escobedo es uno de los pocos municipios que tienen su plan de desarrollo urbano actualizado y la idea es que este proyecto se convierta en una política pública. El principal beneficio es tener cerca un lugar de trabajo. Yo quiero recordarles que de acuerdo a cifras de la CAINTRA, Escobedo es el municipio con el mejor salario manufacturero de toda el área metropolitana. Queremos permanecer en esos estándares. La mano de obra de Escobedo es una mano de obra muy calificada y muy leal. Hay muy poca rotación en las empresas, por eso este boom de querer instalarse en Escobedo. José Antonio Torre, director de Urbanismo Ciudadano e Infraestructura del TEC de Monterrey y Nelida Escobar Ruiz, coordinadora de la Región Norte, sede Monterrey, coincidieron en que Distrito Industrial tiene un horizonte de planeación para los próximos años. Yo creo que el Distrito Industrial de Escobedo viene a dar certeza y continuidad de esto que ya venía pasando. Este municipio que ha crecido inclusive con su población en los últimos cuatro años cerca de un 50% y están ya establecidas industrias muy importantes. Viene a generar algo que se quiere en el municipio que es Escobedo, se vuelve una marca dentro del mundo industrial. El hecho de hoy por hoy estar lidiando con cambios de uso de suelo, con todo lo que eso implica en otros lados, en otros municipios, es muy complicado. Entonces ya saber que el suelo o la tierra que está uno viendo, revisando, desarrollando, tiene uso de suelo industrial, es un gran, gran avance y nos reduce mucho los tiempos de desarrollo. Entre los asistentes estuvieron Blanca Estela Burto García, directora general del Centro CST Nuevo León, José Luis Garza, subsecretario de Fomento Empresarial del Estado, Carlos Orozco y Orozco, subsecretario de Ordenamiento Territorial y Espacio Público, además de representantes de diversas empresas y cámaras. Con este modelo de crecimiento vamos a garantizarle a los escobedenses un desarrollo urbano ordenado y que también generando empleos se combaten muchas de las situaciones que hay en la sociedad, como la inseguridad, como la angustia que puede haber en algún momento por tantas cosas que suceden aquí en el área metropolitana.